Música Presento la radio escolar 170 al día con el tema principal de la perla de la A continuación voy a presentar a mi compañero Aldo Martínez Cayo, Johanna Cayo A continuación voy a presentar a mi compañero que va a hablar sobre la feminidad y sobre ser permanente El Perú es un país grande y multicultural Además dentro del Perú hay una gran gastronomía como los primeros platos típicos como el ceviche, papa la bocaína Además los grandes representantes que nos representan en el deporte a nivel internacional A continuación te doy parte a mi compañera Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Buenas tardes, me llamo Johanna Cicayo Validia Como peruana joven que te dedicas al deporte, nos puedes hablar de lo que practicas y las medallas que has ganado ¿Cuántas de sus medallas, por favor? Practico, fútbol, básquet y volei He ganado, la mayoría de mis medallas son de obra y de plaza Que bien También él nos puede hablar de Puno y de su familia ¿Nos puede mostrar esa frase de Imaimara que trajiste? Puno se encuentra al... Está cerca a Bolivia Y también, a la entrada de Puno se encuentra el Puma Uta Que está ubicado a la entrada que representa al centinela vigilante y protector de la ciudad, la puste Hay bailes como Timpus, como las imágenes He visitado las pilas flotantes, los suros Y la frase de aquí es Hanigua Dorazka Quintagua Que significa no te rindas Gracias por tu participación ¿Tendrías algunas palabras de nadie? Que visiten uno porque está cerca y es muy bonito Gracias A continuación le doy paso a mi compañero que va a enviar algunos saludos Bueno, le doy paso a mi compañera lejos y su entrevista ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás? Mi nombre es desde Alejo Simbrón Hemos escuchado que viajas mucho allá Nos puede decir cómo es Es un lugar hermoso, lleno de paisajes Y hay una hermosa plaza que contiene a un pequeño... Gracias Y aquí, como ven acá hay cataratas que es el que contiene de Yaoyos sus lugares que es Huancaya Y acá es de Vilca, su laguna Y acá como ven eso, esta es la carretera de Yaoyos que por acá pasa el carro para llegar a... a donde quieran... y acá... y acá como hay casitas ahí donde crian las truchas, peces, para que los comprados que pasan ahí para que compren y lleguen a los pueblos que... ¿Qué te llamó más la atención? Lo que me llamó más la atención son las fiestas patronales de Agosto de Santiago... que se celebran... que hay fiestas, bailes... y hay algunas personas que se maduran para bailar... Muchas gracias por la participación Gracias Ahora esto terminamos Ahora esto terminamos, gracias por su atención Gracias 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 por ver el video.